Jim nunca dejó de estar junto a Mandy. Él solo enfrentó la situación. Iba a perder a su mejor amiga. Lo peor que pensaba en ese momento es que quizás no me quedara mucho tiempo de vida si el cáncer se extendía. Y yo estaba segura de que tenía cáncer, pero ¿qué tan grave era? Entonces, luego de seis días agotadores en el hospital, finalmente llega uno de los resultados clave. Recibí el resultado de la biopsia de médula ósea y fueron negativos. Eso nos dio un poco de esperanza, pero aún esperábamos la biopsia de ganglio. Me dejaron ir a casa a estar con mis niños hasta que el oncólogo llamara para darme el resultado de la biopsia. Yo pensaba que nos estábamos quedando sin tiempo para que cualquier tratamiento funcionara. Leímos sobre linfomas y descubrimos que había muchos tipos distintos. No todos tienen el mejor resultado. Entonces comencé a pensar, solo tengo 40% de chances de sobrevivir y esta es la forma más agresiva. ¿Podrá ayudar a alguna forma de quimioterapia o radiación? Una semana después, Amanda está en su casa cuando la llama el oncólogo con el resultado de la biopsia de ganglio linfático. Es un día que ella nunca olvidará. Él le dijo que tenía el linfoma más agresivo que había visto. Pensé que si se extendía tan rápido por mis ganglios, podría extenderse igual de rápido por mi cuerpo. El linfoma es un tipo de cáncer de la sangre que sucede cuando los linfocitos, los glóbulos blancos que ayudan a proteger al cuerpo de las infecciones y las enfermedades, comienzan a comportarse de modo anormal. Pueden dividirse más rápido que las células normales o pueden vivir más tiempo del que deberían. Pero sin importar cuál sea la irregularidad, el linfoma es una forma potencialmente fatal de cáncer. Creo que ese fue uno de los peores momentos de mi vida. Tenía que decirle a mi familia que quizá no saldría viva de esto. Antes de comenzar la quimioterapia, el doctor busca una segunda opinión acerca de la biopsia de ganglio con un especialista de otro estado. Pero una semana después, cuando llegan los resultados, son más sorpresivos de lo que Amanda podría haber imaginado. El doctor me llamó y sugirió que podía ser algo totalmente diferente al linfoma. Creo que él estaba tan confundido como nosotros. El oncólogo se ofrece a seguir trabajando con Amanda, pero luego del diagnóstico errado, ella le perdió confianza y quiere a un médico nuevo. La noche que recibí el llamado, comenzamos a investigar sobre doctores y hospitales para buscar una segunda opinión. Luego, mientras buscaba directorios médicos una noche, Amanda encuentra al doctor Lubomir Sokol, un hematólogo que se especializa en enfermedades raras. Ella obviamente quería saber qué tenía, qué le sucedía, qué tipo de enfermedad tenía, si el diagnóstico era correcto. La primera reunión que tuve con él fue un gran alivio. Creo que estaba muy aliviada de que finalmente alguien revisara todos mis registros. Y parecía que quería escuchar todos mis síntomas y se tomaba el tiempo para escucharme. En primer lugar, el doctor Sokol revisa meticulosamente toda la historia clínica. Entonces, Amanda comparte información nueva que hace que el doctor quede paralizado. Alrededor de una semana antes de mi visita al doctor Sokol, algunos de mis síntomas comenzaron a desaparecer. Mi fiebre ya no era tan alta y mis ganglios comenzaban a deshincharse. El doctor Sokol sabe que este nuevo acontecimiento solo puede significar una cosa. Enseguida revisa los resultados de la biopsia anterior de ganglio linfático de Amanda, esperando confirmar su corazonada. La clave para el diagnóstico de un linfoma viral es el diagnóstico del tejido, la histología. Hay que tomar un trozo de tejido del órgano en cuestión del que se sospecha que pueda tener cáncer o linfoma y analizarlo, por lo general, bajo el microscopio. El ganglio mostraba un área significativa de necrosis. La necrosis es tejido muerto. El tejido muerto significa que el cuerpo se está atacando a sí mismo y puede ser evidencia de una enfermedad autoinmune. Las células inmunológicas que nos protegen de los virus y de las células cancerígenas se multiplican significativamente en el ganglio linfático. Pueden ser tóxicas, pueden matar las células inmunológicas buenas o pueden matar el tejido normal y causar daños. Luego de observar más el informe de la biopsia, detecta otra pista crucial. Una cantidad de glóbulos blancos muy específicos llamados histiocitos crisantemo. Los histiocitos son un tipo de glóbulos blancos que se infiltran en los tejidos. Participan en los procesos inmunológicos, pero también algunos de ellos pueden funcionar como células carroñeras. Van a las áreas donde encuentran necrosis. El doctor Sokol también nota un nivel extremadamente bajo de neutrófilos, otro tipo de glóbulo blanco. Los neutrófilos ayudan a matar y digerir células extrañas en el cuerpo. Era interesante la ausencia de neutrófilos, porque donde hay mucho tejido muerto, los neutrófilos llegan e invaden la zona. Este hecho deja en claro una cosa. Si bien los glóbulos blancos de Amanda se comportan erráticamente, no son cancerosos y ella no tiene linfoma. Sin embargo, la combinación de neutrófilos bajos e histiocitos crisantemo altos ayuda al doctor Sokol a confirmar el diagnóstico de Amanda. Todos estos rasgos nos llevaron al diagnóstico de enfermedad de Kikuchi Fujimoto. La enfermedad de Kikuchi Fujimoto o EKF es una enfermedad autoinmune extremadamente rara que ataca los ganglios linfáticos. En pacientes como Amanda, el sistema inmunológico enloquece y comienza a atacarse a sí mismo, matando el tejido de los ganglios linfáticos y a los neutrófilos diseñados para protegerlo. Las investigaciones sugieren que en respuesta el cuerpo comienza a producir histiocitos crisantemo en exceso en un intento por combatir la que cree ser una infección extraña. Desafortunadamente, aún no sabemos cuál es la causa de la enfermedad, pero definitivamente sabemos que la enfermedad de Kikuchi Fujimoto puede causar inflamación de los ganglios linfáticos, fiebre, pérdida de peso y demás. Hay mucho tejido muerto y necrosis en los ganglios que puede llevar a síntomas sistémicos. El Dr. Sokol explica que los otros síntomas de Amanda, dolor en las articulaciones y fatiga, también eran un resultado directo del daño en sus ganglios linfáticos. Creo que estaba un poco impresionada porque tenía algo muy raro, pero también estaba aliviada porque era mucho mejor que tener linfoma. Estaba contenta de que fuera cualquier cosa menos cáncer. La buena noticia es que la enfermedad de Kikuchi Fujimoto no es potencialmente mortal. Irónicamente, el mayor peligro que enfrentan los pacientes son los tratamientos innecesarios. Esta quimioterapia puede causar mutaciones en la médula ósea y luego, 20, 30, 50 años más tarde, ella podría desarrollar una leucemia aguda. Estaba muy aliviada porque no tendría que pasar por la quimioterapia. Estaba aliviada porque en unos meses volvería a la normalidad sin tener que pasar por ningún tratamiento. Agradecida por tener un diagnóstico confiable, Amanda no puede evitar preguntarse por qué ninguno de todos los médicos pudieron determinar el origen de sus síntomas. Creo que en pacientes así, que se presentan con ganglios linfáticos hinchados, siempre hay que pensar en el linfoma. Otra razón es que la enfermedad es extremadamente rara y no todos conocen este desorden. Entre el 50 y el 80% de todos los casos descriptos en la literatura eran de países asiáticos. Si bien el Dr. Sokol no puede decir exactamente por qué Amanda contrajo misteriosamente la enfermedad de Kikuchi Fujimoto, está seguro de que puede ser tratada y que se recuperará. Se pueden aliviar los síntomas sistémicos con drogas antiinflamatorias libres de esteroides. En raras ocasiones, los pacientes necesitan tratamiento con córticoesteroides. El pronóstico es excelente. Cuando tuvo el diagnóstico, sentí un gran alivio. No importa que sea una enfermedad rara, es una bendición. Un gran peso se nos quitó de encima. Todo lo que temías que perderías te fue regresado y todo estará bien. Hoy, Amanda está completamente recuperada y regresó a su vida como esposa y madre. Pero la experiencia la cambió para siempre. Creo que definitivamente hizo que mi familia fuera mucho más fuerte y unida. Especialmente Jimmy y yo. Es la misma Amanda de antes, pero con un condimento extra. Hay algo más ahora, algo extra en su espíritu. Mandy aún dice, atesoro cada día porque mañana podría ser diferente. y creo que ella realmente lo cree. Creo que aprendí que soy fuerte cuando quiero serlo y que debes seguir adelante sin importar lo que los demás te digan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.